hola a todos cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy vamos a hacer un vídeo cortito de cómo hacer una caricatura humorística hecho por un encargo específico en este caso le voy a mostrar un ejemplo de un encargo que me han hecho el mes pasado para las navidades un regalo de navidad antes de continuar con el vídeo denle like suscríbanse activen la campanita así me ayudan a crecer que hace poco comencé con mi canal y sería de gran ayuda mi nombre es matías gonzález soy dibujante ilustrador caricaturista y sean bienvenidos y comenzamos el vídeo bueno como les dije el día de hoy vamos a hacer una caricatura humorística fue un encargo que me han hecho el mes pasado para las navidades un regalo iban a ser un regalo para navidad la situación que querían que caricaturice es era la persona a la que le iban a hacer el regalo representada en una escena en donde él iba a estar jugando un jenga es la persona en sí era el presidente de la cámara argentina de la micro y pequeña y mediana empresa entre el 2016 y 2022 se llama enrique humbert bueno lo que quería el cliente era que yo lo haga jugando el jenga y que ese jenga representa representará sus labores en dicha empresa entonces él iba a estar tratando de que no se caiga este jenga y cada pieza de este jenga iba a representar diferentes diferentes como conceptos diferentes los diferentes situaciones de las que él tenía que lidiar por ejemplo había una ficha que representaba el estado tras la familia etcétera entonces en su labor iba a tratar de que no se caigan pero algunas se caían inevitablemente inevitablemente bueno por suerte él supongo que esta situación lo habrá estresado mucho pero por suerte ahora ya puede descansar de este trabajo que habrá sido muy estresante para él entonces es como que también se quise representar un poco toda esta situación bien, el cliente me mostró diferentes fotos como estas donde está él y yo lo tenía que caricaturizar y bueno la foto de izquierda del jenga la busqué yo como para ver cómo alguien como hacer alguien jugando un jenga entonces busqué esa situación y la de la derecha el jenga de la derecha me lo del cliente que fue un cartel hecho por ellos donde se representaba lo habían diseñado de eso para representar lo que era lo que era su trabajo prácticamente bueno este entonces lo que dice fue mostrarle un boceto rápido hecho en dos segundos en donde más o menos se representaba la escena bueno aquí si muy de hecho muy rápido y bueno me dio el ok y continúe la posición de la persona la hice con la foto que yo busqué que es la foto del shenga de la izquierda pero lo iba a hacer en vez de la persona de esa foto y va a ser lo iba a ser a él y no sacando las fichas sino tratando que el shenga no se caiga porque no iba a estar saca sacando fichas sino tratando que no se caiga entonces hice la situación lo hice con marcador negro y lápices de colores luego como observen observen que están cada pieza que algunas piezas se caen pero el trate de que no se caiga bueno luego lo hice a color como ven ya estaba todo hecho todo el marcador negro le pase el color y le puse los diferentes nombres a las piezas algunas dicen empresa otra dicen estado banco no sé o alguna cosa así no me acuerdo bien bueno instituciones etcétera es como una situación simbólica representada en este en este juego del shenga bueno y esto finalmente fue un regalo que le hicieron a esta persona a enrique humbert para su retiro de la empresa y le hicieron un marquito así de 35 por 50 con vidrio y le quedó para toda la vida si les interesa puede comunicarse conmigo pueden dejar un comentario yo les contestaré en la brevedad bueno ya sea para un encargo como éste si les interesa o también hago retratos personalizados caricaturas etcétera y también doy cursos de dibujo para el que quiera aprender a dibujar les dejo en la descripción del vídeo todos los enlaces y contactos y bueno eso sería todo y hasta la próxima y